Música Como si yo, si lo están los muchachos viendo, los niños. Cuando se conecten, tú ya puedes hablar. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Señor que en esta tarde me permite compartir un trozo de la palabra del Señor con todo aquello que está agregado al Facebook. Hoy, pues por desgracia, no tenemos otra manera de predicar la palabra nosotros en esta tarde, solamente así. Quisiera compartir una palabra que el Señor ponía en mi corazón mientras oraba en esta tarde. Y está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, desde el primer versículo del 1 hacia adelante. ¿Vale? La palabra del Señor dice así. Dice. Entonces, David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces, David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron. Esto es importante que se quede grabado en esta tarde. Y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para seguir llorando. Dice, en el versículo 6, que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en armadura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David, escuchen bien esta palabra, pero David se fortaleció en Jehová. Vuelvo a repetir. Cada uno lloraba por sus hijos y por sus hijas, pero David se fortaleció en Jehová. Dijo David al sacerdote Abiatar, dijo, te ruego que me dejes el éfod. Y así hizo Abiatar, se acercó el éfod a David y David consultó con Jehová, diciendo, perseguiré yo a estos merodeadores. Entonces los podré alcanzar Jehová. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Bendito es el nombre del Señor. En esta tarde lo alabamos y lo glorificamos. Comentar un poco, de una manera breve, me gusta siempre antes de predicar, comentar un poco lo que es el pasaje. Porque no solamente hay que leerlo, simplemente también, personalmente creo que es mejor explicarlo un poco. Resulta que David venía de una guerra juntamente con su guerrero y en medio de su pueblo. Y dice la palabra del Señor que ellos volvían victoriosos, venían cantando alabanza, venían triunfantes con el arca de Jehová, el arca de la alianza. Pero dice que al llegar a la ciudad, al llegar a su pueblo donde ellos vivían, dice la palabra del Señor que se encontraron con un panorama bien distinto, bien distinto al que ellos traían. Ellos ya os digo, son dos caras opuestas. Unos vivían, unos venían contentos y gloriosos. Sin embargo, hay otros que estaban tristes y afligidos. ¿Por qué, hermano? Dice que mientras ellos guerrillaban con los ceses claros, dice que vinieron por otro lado los enemigos y se llevaron cautivo a las mujeres y a los niños. ¿Qué pasa, hermanos? Ellos venían contentos y venían gozosos porque habían traído un gran botín. Habían cautivado y habían guerreado contra el enemigo. Pero habían descuidado lo más importante. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que lo más importante lo tenemos en nuestra casa. Lo más importante son nuestras familias. Lo más importante son nuestras mujeres y nuestros hijos. ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué el pueblo se entristeció tanto? ¿Por qué lo más importante lo acababan de perder? Y yo hoy orando, le decía, Señor, dame una palabra. No solo para la iglesia del Cerro, que el Señor me está dando el privilegio de pastorearla, sino también para todos los amigos que yo puedo tener agregados en el Facebook o que en esta tarde se están agregando. Dame una palabra donde todos puedan entender y comprender que hay veces que buscamos en otro sitio. Hay veces que ayudamos a otras personas. Hay veces que nos preocupamos mucho por lo ajeno. Y sin embargo, lo más importante, lo hemos descuidado o lo estamos descuidando. ¿Qué es en nuestro propio hogar? Nuestras mujeres, nuestros hijos. En este caso, ¿yo qué te puedo decir a ti, Iglesia del Señor, que es lo más importante que tú tienes? Lo más importante que tú tienes es tu vida espiritual. Hoy te hago una pregunta de parte del Señor. Señor, ¿cómo se encuentra tu vida espiritual? Es verdad que tenemos muy bien atendidos nuestros negocios. Es verdad que tenemos muy bien atendidos nuestros quehaceres. Es verdad que tenemos muy bien atendidos quizás todas las cosas seculares que nos rodean y que en verdad son importantes y son necesarias. Pero que comparadas con nuestra vida espiritual, todo pasa a un segundo plano. Nuestra vida espiritual es lo más importante que tenemos en el nombre de Jesús. Pero este pasaje está lleno de riqueza, como toda la palabra del Señor. De verdad que siento a Dios de una manera especial en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Miren, este pasaje está lleno de riquezas y les voy a decir el porqué. Porque ahora todo el pueblo se pone nervioso. Todo el pueblo empieza a culpar a David, al rey. A un rey que le había dado tanto. A un rey que cuenta la Escritura que ha sido y es el rey más importante de toda la historia de Israel. El rey David, un rey que era valiente, un rey que sabía obrar siempre con sabiduría. Pero que en aquel momento quizás cometió una imprudencia, cometió un error. Y ahora todo el pueblo ya no valoraba todo el bien que había hecho durante tanto de su reinado, sino que veían solamente el error que había cometido. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, solamente vemos de los demás los defectos y nunca valoramos ni miramos sus virtudes? Yo te quiero decir algo en esta tarde. Creo que hoy en día corremos en tiempos que no es momento de estar mirando a unos ni a otros ni a murmurar de sus defectos ni de sus errores, sino mirarnos hacia adentro. Y como he empezado esta predicación o este consejo de la palabra, cuidar por nuestra propia vida. La Biblia dice Me puse a cuidar la viña de los demás y la viña que era mía la descuide. Todos se ponen nerviosos y ahora todos quieren arremeter contra David. Pero sin embargo, aquí está lo principal de este mensaje en esta tarde y es que el rey David no se pone nervioso. El rey David no pierde los papeles. El rey David no entra en ese caos que se crea en la ciudad, en ese caos que se crea en medio de la gente, sino que el rey David con calma dice la palabra que pidió el efod al sacerdote y se fortaleció en Jehová. Y de esto, hermanos, tenemos que aprender. Tenemos que aprender y quiero enseñar digo de nuevo, no solamente a la iglesia del Cerro que es en especial este mensaje, este vídeo que estoy compartiendo, sino a todo aquel que pueda en esta tarde agregarse como nuestro hermano José María de Ruz, como nuestro hermano Sergio, evangelista en Córdoba, a todos y cada uno de vosotros, que cuando todo el mundo ha perdido la calma, el hombre de Dios sabe permanecer sereno. Cuando el caos se crea en medio de todo el tumulto, el hombre de Dios no pierde los papeles. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado por medio de su Santo Espíritu, que es el que habita dentro de nosotros, que las cosas no se hacen en caliente, las cosas se hacen cuando uno las ha meditado y uno las ha pensado. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué quiero transmitiros en esta tarde? Hoy en día, hoy en día, hay un caos mundial. Hoy en día, se ha creado de tal manera en el mundo este virus que Jehová Dios lo reprende, que Jehová Dios lo detenga rápidamente en el nombre de Jesucristo, que ahora todo el mundo está dentro sometido en un caos, sometido en una confusión. ¿Y saben qué pasa? Todo el mundo culpa a todo el mundo ahora. Ahora la gente está con ansiedad, quiere rápidamente que alguien actúe, quieren que rápidamente las cosas vuelvan a su sitio, pero cuando una persona pierde los papeles, cuando una persona pierde los nervios, quiero saludar a nuestro hermano León, pastor en Granada. Fue mi pastor que me bautizó. Señor, te bendiga a ti, a tu compañero y a tu casa. Aprovecho y pido perdón por la interrupción del mensaje. Cuando todo el mundo perdía los papeles, David sabía que lo que tenía que hacer era fortalecerse en Jehová. Hoy, hermanos, vuelvo a repetir, hemos perdido algo muy importante. Y saben lo peor de todo que los seres humanos no sabemos valorar las cosas hasta que las perdemos. Yo hoy me quebrantaba y de verdad os digo, hermanos, que estoy quebrantado delante de la presencia de Dios. Porque yo hoy orando y buscando al Señor, yo le decía, Señor, echo de menos la iglesia, echo de menos ese trozo de local que tú nos permites mejor o peor, más feo, más bonito, mejor acondicionado o peor acondicionado, donde tú nos permites predicar tu palabra, Señor. Hoy solamente llevamos unos días y ya lo echo de menos, Padre. Y el Señor me hacía ver y quería que compartiera con su pueblo que no sabemos valorar las cosas hasta que las perdemos. Fue lo que pasó en el pueblo enciclado hasta que no perdieron a sus mujeres y a sus hijos, no valoraron lo que en verdad estaba pasando en el pueblo. No se dieron cuenta del valor que tenían sus mujeres y sus hijos para ello. Quizás cuando las tenían no las valoraban y sin embargo cuando las perdieron, cuando las llevaron cautivas, entonces empezaron a ponerse nerviosos, entonces empezaron a perder la serenidad, entonces fue cuando valoraron. Hoy te digo algo, Iglesia del Señor, hoy el diablo ha cerrado nuestros locales y digo yo, qué pena que hayan tenido que cerrar nuestros locales para valorar ese trozo de local que tenemos donde compartir la palabra del Señor. Pero sí quiero deciros que aunque el diablo haya podido cerrar los locales, aunque por medio de este virus se esté haciendo tanto mal, hoy creo que más que nunca todos los hijos de Dios, todos los predicadores de la palabra de Dios predicamos con más fuerza, con más ansiedad y no vamos a perder los nervios, no vamos a perder los papeles, vamos a saber esperar en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero deciros que David no fue a consultar con nadie del pueblo, David consultó con Jehová. ¿Saben por qué? Porque la solución a nuestros problemas no la tiene nadie dentro del pueblo. La solución a nuestros problemas las tiene Jehová. Por eso, hermano, no sé por dónde puedes estar pasando si dentro de tu familia hay enfermedad, hay problemas económicos, no sé lo que puede estar sucediéndote, pero sí te digo algo, la solución a tu problema solamente la tiene Jehová. Quiero deciros, hermanos, y compartiros en esta tarde, que el Señor, cuando se llevaron a Pedro a encarcelarlo. Toda la iglesia dice que permanecía unánime en una casa encerrada orando al Señor para que Pedro fuera libertado. Dice la palabra del Señor que por medio de sus oraciones Dios mandó unos ángeles y Pedro pudo ser libertado. Pedro tampoco perdió la calma, hermanos. Pedro estaba durmiendo. No sé cómo un hombre que va a ser condenado al día siguiente puede dormir durante toda la noche. Les voy a decir el porqué. Toda la persona que confía en el Señor duerme y tiene sueño en el nombre de Jesús cuando llega la noche porque dice en paz me acostaré y así mismo dormiré. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y ahora la iglesia no perdió los papeles. La iglesia no salieron corriendo alarmándose de una casa a otra. La iglesia permaneció unida en una casa y empezó a adorar y a pedir aquel que tenía la solución. Hermanos, dice que el Señor le contestó al rey David y le dijo ven, coge a 400 de tus hombres y ven, busca de ellos porque yo te voy a dar la victoria. ¿Saben qué pasa? El Señor quiere que le demos el primer lugar a Él y que le demos la importancia que el Señor tiene en nuestras vidas. No podemos mientras estamos de rodillas decir que eres lo más importante, Señor. Tú eres lo primero en mi casa pero cuando tenemos un problema lo solucionamos como nosotros queremos. Cuando está el problema consultamos con Jehová. Jehová ve el clamor de su pueblo y Jehová da respuesta y Jehová da la solución. Hoy no solamente Linares, no solamente la Iglesia del Cerro, no solamente Andalucía ni España, todo el mundo entero está aclamando a Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto, hermanos, que cuando la ciencia termina, que cuando los científicos no saben qué darle la solución a este problema que hoy tiene el mundo, que cuando vemos que los grandes hombres de poder como Donald Trump no sabe cómo quitar el caos y arreglar esta situación, todos y cada uno piden oración a Dios. Todos los países, todos los gobiernos, ¿saben por qué? Porque saben que hay alguien superior, hay un ser supremo que es el único que puede darle arreglo a estas cosas. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, es verdad que hemos tenido que perder nuestras iglesias, para valorarlas. ¿Cuántas tardes de culto nos hemos ido a comprar al Mercadona, nos hemos ido a comprar a las tiendas? ¿Cuántas tardes de culto nos hemos quedado a hacer nuestros quehaceres? ¿Cuántas tardes de culto nos hemos ido a arreglar nuestros coches? Inclusive, hemos estado cansados y no hemos querido ir al culto. Ahora, se ha creado el caos y todos, todos empezamos a decir que queremos la iglesia, que queremos que las abran, que queramos salir a la calle. hermanos, ahora es el momento de permanecer encerrados en nuestras casas, de permanecer dentro del orden de Dios, de obedecer a las autoridades, de obedecer a los hombres sanitarios que tienen posiblemente el remedio para esta enfermedad y este virus. y cuando las batallas no se pueden ganar de otra manera, solamente se ganan de rodillas. Hoy, el Señor te dice por medio de esta palabra, hermanos, que estás escuchando, que esta palabra tenemos que ganarla de rodillas. Esta batalla, el pueblo de Dios la va a ganar, pero tiene que permanecer de rodillas. Se ha levantado un gigante grande que me decía mi compañera, dice Luis, se ha coronado este virus, se ha puesto corona. El diablo se ha puesto una corona porque él está reinando ahora en el mundo, ha traído la muerte, está reinando y haciendo daño al mundo, pero ¿sabes qué te digo? Tenemos uno que se llama Jesús de Nazaret, que por medio del clamor de su pueblo va a pisotear la cabeza una vez más a nuestro enemigo y va a romper esa corona y va a romper todo virus y va a traer de nuevo la calma y la paz a la iglesia y al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué les digo, hermanos? Que no volvamos a perder lo que tenemos para valorarlo. Que no tengamos que tener que perder nuestras iglesias, que tener que perder nuestra salud para valorarla, que tener que perder todo lo bueno que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro negocio, sea más chico, sea más grande, no dependemos de lo que nos rodea. Hoy estamos con poquita cosa, mañana Dios nos aumenta. Dice la palabra del Señor que Pablo dijo he sabido contentarme cualquiera que sea en mi situación. Iglesia del Señor, os digo a toda España que pueda escuchar este mensaje. Hoy tenemos que saber contentarnos. Esta es la situación que le toca vivir al creyente y al cristiano. No debemos de ser imprudentes y decir que no nos va a pasar nada, que Dios nos protege y que salgamos a la calle y que marchamos y entremos y salgamos. No, es hora de ser prudentes y ser obedientes a la palabra de Dios y contentarnos con esta que es hoy la situación que nos toca de vivir. ¿Por qué? Porque no necesitamos ir a una iglesia para sentir a Dios. Porque nosotros no tenemos una deidad muerta que tengamos que trasladar de un sitio hacia otro. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que solamente hay que ponerse de rodillas y abrir el corazón de una manera sincera y allí está el Señor escuchando porque tenemos un Dios que tiene oídos y te oye, que tiene ojos y te ve y que tiene boca y te habla. Hoy tú necesitabas esta palabra y hoy Dios te la está lanzando. Ánimo, no pierdas los papeles, no te metas en esa ansiedad, no culpes a nadie, ahora haz como David, fortalécete en Jehová. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Y con esto voy a concluir. La fortaleza era el lugar más seguro de todo el castillo. Cuando alguien se guardaba y se refugiaba en la fortaleza era porque allí era el sitio donde nadie podía hacerle daño, nadie tenía cepso a llegar a la fortaleza. Era el lugar más seguro de todo el castillo. Por eso Jehová dijo David se fortaleció en Jehová. Ese es nuestra fortaleza. Ahí no hay quien nos toque, ahí no hay quien nos haga correr peligro, ahí no hay quien nos pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no temáis a quien pueda dañar el cuerpo, más bien temer aquel que puede dañar el alma y echarla al infierno. Yo ayer les predicaba por medio de la palabra así a los hermanos del Cerro y les decía no temáis al virus, no tengáis temor porque hay un virus que está matando a la gente. Temer a Dios y temer por vuestras vidas, tener odio al pecado y desechar el pecado de vuestras vidas que os puede llevar al infierno. Yo hoy quiero decir con voz en cuello más que nunca me siento el hombre más orgulloso de haber conocido a Dios. Hace 14 años me bautizaba este hombre que se ha conectado llamado León de Granada el pastor que Dios lo bendiga mucho y después de muchas caídas muchas altas muchas entradas muchas salidas muchos fallos el Señor me ha conservado y hoy permite que sea predicador de la palabra. No me importa ser predicador no me importa abarrer la iglesia no me importa solamente poder darte un consejo ¿sabes lo que me importa? Que tengo al Señor aquí dentro y que si Él viene y si he de partir ahora por esta enfermedad me marcho con el Señor en el nombre de Jesucristo. Y ahora un consejo hoy debemos de ser más humanitarios que nunca apartemos las diferencias perdonemos a aquel con el que no nos hablamos seamos humanitarios y seamos ayudadores para los demás que vean que en nosotros está el amor de Dios no hablado sino hecho realidad ayudar a todo aquel que se pueda y compartir nuestros alimentos si hay que compartirlos y nuestro dinero si hoy hay que compartirlo mañana Dios nos proveerá hoy tenemos que sacar al mundo adelante y a las almas para que ninguna se condene y todas puedan proceder al arrepentimiento nadie tenga miedo Cristo está con nosotros hasta aquí este mensaje en esta tarde que el Señor os bendiga y os guarde a todos en el nombre poderoso de Jesucristo y os guarde a todos de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo